Hola, estamos aquí en mi oficina y tuve una conversación con el obispo. Ustedes saben que el obispo me nombró como páraco de la iglesia Santo Tomás. Voy a permanecer aquí en la iglesia Cristore. Voy a seguir siendo páraco aquí en esta comunidad. Sin embargo, voy a ser el páraco de Santo Tomás también. Voy a guiar estas dos comunidades. Y realmente es mucho, es mucho trabajo para mí. Estaba hablando con el obispo, explicándole que es mucho. Y el obispo me ofreció este consejo. Él me dijo que yo tenía que comer más chipotle. Es cierto, el obispo quiere que coma yo más chipotle para tener la energía necesaria para guiar las dos comunidades. Y estoy, honestamente, estoy de acuerdo. Creo que tengo que comer más chipotle. Y voy a ser el pastor de la iglesia Cristo Rey y el pastor de la iglesia Santo Tomás. Ustedes conocen a este santo bien conocido aquí en la diócesis de Colombia. Es el patrón de la diócesis de Colombia. Se llama San Francisco de Sales. Y él dice que tienes que rezar. Como católico, tienes que rezar al menos 30 minutos todos los días. Tienes que dedicarte a orar 30 minutos todos los días. Sin embargo, hay una excepción. Si estás ocupado, si estás bien ocupado, no tienes que rezar 30 minutos. Tienes que rezar 60 minutos, una hora entera, si estás bien ocupado. Y para mí es mi estrategia, ¿verdad? Tengo que dedicarme a hacer tiempo, al menos una hora todos los días, para ser un buen pastor. Aquí en la iglesia Cristo Rey, un buen pastor, allá en Santo Tomás. Pues a partir de hoy, hermanos, voy a seguir el consejo del obispo Brennan. Voy a comer más chipotle. Y también voy a seguir el consejo de San Francisco de Sales. Voy a dedicarme a la oración, al menos una hora todos los días. Y creo que el Señor me va a sostener.